Me castiga a Dios Y vivo engañado sabiéndolo yo Muchas veces en silencio estoy llorando Y bebiendo la amargura de mi llanto Me da pena de mí mismo por cobarde Al callarme la vergüenza de tu engaño Me castiga a Dios Porque aún te quiero sabiendo que engañas a mi corazón Sabiendo que tú no mereces que nadie Te mire un momento ni por compasión Te mire un momento ni por compasión Me castiga a Dios Porque aún te quiero sabiendo que engañas a mi corazón Te sigo queriéndome sigues mintiendo Y vivo engañado sabiéndolo yo Me castiga a Dios Me castiga a Dios Me castiga a Dios Te sigo queriéndolo yo Te sigo queriéndolo yo Te sigo queriéndolo yo